Cristo es el salvador Cristo es el salvador Cristo es el salvador Vamos entonces, uso sus manos Y cantamos así Vamos alabar al rrey Vamos alabar al rrey Vamos alabar al rrey Y vamos con los alabar al rrey Y Turkish Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Yo tengo un rey, que lindo rey, más allá del sol yo tengo un rey Yo tengo un rey, que lindo rey, más allá del sol yo tengo un rey Cantemos, cantemos a nuestro rey, en la vida y a ti también Cantemos, cantemos a nuestro rey Y vamos a alabar al rey, alábalo porque vive Así es que alaba a Dios con gozo, con alegría El sol es el raro, rígalo Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, y vamos todos alabar al rey Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Amén El rey, cuando te tengo plena de palmas al rey hermano Es el rey que es el rey que está aquí El que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecar Cuando es bien que su sangre nos ha purificado, su sangre nos ha limpiado La sangre del Cordero, la sangre de Jesús hermano Porque no le decimos con los ojos cerrados y las manos al cielo Y decimos todos juntos así Y sangre que me da la paz Pero que se oiga eso Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre La sangre de Jesús vamos a decirlo más fuerte pero que se oiga fuerte y sangre que me da la paz sangre que me purifica y sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesucristo Levanta tus manos y adora el monstruoso amor por mí y por mí también hermano sí señor todo peso del pecado sus hijos pecados encima él llevó Señor Aleluya en un momento importante y en un instante muy decisivo fue por él o por mi amado o por mi amado padre pedían a mí salvar Aleluya Aleluya alaba al hermano fue por él o por mi amado mi amado mi amado padre que me redime me redime preciosa sangre la sangre de eso vamos a decirlo más fuerte que se oiga hermano Aleluya y sangre que me da la paz a la iglesia a la iglesia de esta tarde y sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de eso ¿por qué no le regalo una ofrenda de palmas al cordero de Dios que quita el pecado del mundo oye lo que tuvo que pasar despreciado y desechado desapareció al hermano el valor y el dolor el sufrió nuestra solencia y fue herido por nuestro gran remedio por nosotros el mal más angustiado y afligido hasta la muerte no abrió su boca de su lloro hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí Aleluya la sangre de su lloro del su lloro hasta el pesebre del pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí levanta tus manos y ahora esta tarde y sangre que me da la paz Aleluya la sangre de Cristo tiene poder y sangre que me purifica Aleluya y sangre que me redime preciosa sangre la sangre que me redime que me redime preciosa preciosa sangre la sangre la sangre de Cristo vamos que se ahorra más fuerte como dice el pueblo esta tarde y sangre que me da la paz que me redime que me redime sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Cristo sangre que me redime levanta tu mano y dile Y sangre que me redime Preciosa sangre Aleluya El Dios unida Para salvarte Para grabar toda maldición del diablo Tu sanidad la pagó Cristo Tu reclamación la pagó Cristo Tus pecados los limpió Cristo Alábanos Cuando alábanos al Cordero El que hizo sacrificio perfecto Dene gracias al Señor Lo único que limpia al hombre Al ser humano de pecado Es la sangre de Cristo Porque le hizo sacrificio perfecto En la actitud del Calvario Alábanos un momento hermano Adóralos un momento Oh que sacrificio La gran del que Cristo hizo Alábanos hermanito Alábanos joven Alábanos niños Alábanos hermanos Adóralos porque el Cristo No se ha alabado Oh porque no cantamos Ese último coro Hernando ese coro al Señor Que sacrificio tan grande Ella nunca podía darse El Señor mismo se ofreció Fue sacrificio perfecto Que mi Dios allá en el cielo Con agrado recibió Con agrado recibió Por nuestro perdón Por nuestra redención Porque no levanta su mano Porque no levanta su mano Y repite conmigo Que sacrificio tan grande Que ella nunca podía darse Que ella nunca podía darse El Señor mismo se ofreció Aleluya Aleluya Un solo sacrificio Y para siempre Fue sacrificio perfecto Que mi Dios allá en el cielo Que mi Dios allá en el cielo Con agrado recibió Oiga eso Por nuestro perdón Por nuestra redención Y ofrenda de palma A Cristo Por ese sacrificio Dele gracias al Señor Aleluya Dele gracias al Señor Que el sacrificio tan grande Que Cristo tuvo que pagar Por usted y por mí Alábalo hermanito Alábalo Ya estamos ya listos Para oír la palabra del Señor Mientras tanto alaba La boca Lo exalta Lo dame gracias al Señor Dile gracias Señor Por tu sangre que me purifica Dígale gracias Señor Te damos toda la gloria Vamos hermano Alábalo Adóralo Sántalo Porque en esto Digno es el Señor Digno es el Señor De ser alabado De ser glorificado Dile gracias al Cordero El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Gracias Señor Por salvarnos Por sanarnos Por libertarnos Por morir en la vida del Calvario Para darnos vida Señor Dile gracias a Dios Así como está hermano Vamos a decirle al Señor Que hable a nuestras vidas Dígame Señor Gracias porque te hemos cantado Dígame Señor Te hemos dado De lo que no donas a nosotros Te hemos dado alabanza Te hemos dado Señor De lo que traíamos a ti Señor Ahora queremos oír tu voz Habla a nuestras vidas Usa Señor a tu siervo Padre mira la necesidad que hay Señor La necesidad que hay en cualquiera de nosotros En este lugar Háblanos como tú sabes hablarlo Señor Tu palabra que nos vuelve vacía Tu palabra que nos da vida Tu palabra que nos sostientas Tu palabra que nos alienta Dile gracias a Dios hermano Mientras la palabra de Dios Está en cada milagro Han sucedido Sanidades han ocurrido Porque la palabra de Dios es viva Y es eficaz Y a su nombre Gloria a Dios hermano Siente ese momento Pero no siente el alabanza Porque el alabanza está al Señor Nosotros tenemos que entender Que el sacrificio de Cristo Fue un sacrificio perfecto ¿Cuánto creen eso hermano? Denle gracias al Señor Porque Él dio su vida Por amor a nosotros Él no hubiese muerto Si no hubiera tenido que venir A padecer hermano Él no quería pasar ese dolor ¿Pero sabe por qué? ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor a usted Y por amor a usted Y por amor a todo el mundo A su nombre Gloria a Dios hermano Tenemos aquí unos Unas notitas acá De unos hermanos Que aceptaron No sé si están aquí Amén Hermana Carla Rodríguez Está aquí Póngase de pie Hermana Carla Ella trabajó Ella trabajó ahora Y José ¿No es José? También trabajó Entonces los hermanitos Que vienen ahora ¿Cuándo aceptaron ellos? El martes Pónganse de pie Porque no me han entregado Ninguna A menos Mil Dos ¿Sí? Dele gracias a Dios hermano Que bueno es el Señor Que Dios bendiga A los hermanos ¿Verdad? Que el martes Miren el grupo número Diecinueve ¿Verdad? En el grupo número diecinueve En Washington Le damos la bienvenida Hermanos Que Dios bendiga Pueden sentarse Hermanita Que bueno es el Señor Bueno y así como estamos En ese mismo ambiente Vamos a escuchar La palabra del Señor ¿Está caliente hermanos? No le creo mucho Está caliente ¿Verdad? ¿Y de dónde es usted hombre? Ay de la unión De Tierra Blanca De Honduras De Guatemala ¿De dónde somos hermanitos? Y esta caloria Ayuda para que usted Queme grasa y toxina ¿Ah? ¿No sabía usted Que esto es alimento? Y no se preocupe Si el infierno Se está calentando más Y esto no es nada El porcán Y el fiestón Se está calentando Con José Y yo no sabía Que ahí en 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 ¿Estamos listos hermanos? Amén Así de que Así como es el mismo gozo Que usted tiene Porque lo veo bien En él Tiene razón De estar en él Y así de que Es un privilegio Dejar con nosotros El hermano Ángel ¿Verdad?